¡Qué lugar, eh! ¡Qué increíble! Hay que ser cretino para ponerse a vivir justo cuando te dicen que te vas a morir. Hombre, Tomás, no hace falta ser una lumbrera para darse cuenta de que no vas a vivir 100 años. Desapareció una chica en Pantin. ¿Tiene buena pinta? Ahora lo vamos a saber. Pide dos millones de euros. Un secuestro no te estimula lo suficiente. Si no hay un cadáver en el fondo fondo, no te interesa demasiado. Hombre, un cadáver siempre da color. Necesito información. ¿Y es para tu jefa o para tu jefe? Para el jefe. ¿De qué conoces tú, Antón? Él no lo hizo. Esa es la actitud. ¿Qué hiciste, Antón? Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, hay gente que se va a Tailandia o se tira en paracaídas para vivir sus últimos días intensamente. Cada uno tiene sus pasiones. ¿No tienes miedo? Mucho. No hay gente que se va a Tailandia o se tira en paracaídas. ¡Nosotратьía! ¡Nosotraría! Gracias.